bienvenidos de vuelta a tercer jugador show hola estamos de vuelta en el portal 2 el espectáculo de los tres jugadores los tres jugadores y tú jugando en la pantalla izquierda pucho con el mono naranja y la pantalla derecha güero al revés pero ahí están los nombres yo estoy comentando la matemática keith johnson here derecha pucho izquierda güero muy bien keith johnson comentando con nosotros ya quién es entonces quién es quién perdón yo soy yo ah muy bien quién es que se acaba de morir pucho no sabía que había agua electrónica agua electrónica agua electrónica agua electrónica agua electrónica perdónenos son como las una para mañana 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 12 10 12 11 13 14 14 13 14 Aguante Darud Vamos por tal... Al lado tuyo Eso nos van a hacer copyright de Darud Dale Dale Perril Dale Zorron Por el destino ¡Solta! La cagó mi habilidad Impresionante ¿Y esto? Drain Fabrics Solta Concheto Si lo hubieras soltado ahí Se hubiera caído ¿Cómo llego a destituir? Yo te lo hago Yo te lo hago Yo te lo hago Métete ahí ¿Cómo? Yo te hago otro portal Te lo hago aquí Dale Dale no hay problema Salta ahí Tranquilo Muy bien De una tentación Me están acerbando Todo el rato Muere Glavos Voy a ir al mío a ver si pasa algo No pasa nada No sé El ascensor de Portal 2 Quería saberlo Está bien Está bien Hay que explorar Quizá hay un Este juego de exploración Quizá hay un easter egg Easter egg Easter egg Easter egg? Yo creo que lo más probable es que el GLaDOS te diga como ¿Qué estás haciendo? ¿Acaso no sabes tu color? Eres un estúpido ¿Puedo dar un dato rosa? Dato rosa ¿Sabes cuál fue el primer easter egg en la historia de los videojuegos? Easter egg? Ya define que es un easter egg Si, en tu caso Según yo hay un easter egg en un juego de Pascua Easter egg es un término de programación Cuando se usa como algo como secreto en los videojuegos Que es como algo que los programadores dejan así como de broma Y que generalmente está como... se descubre como un secreto o algo Ya, pucho sigue ¿Cuál fue el primer juego de Pascua? El primer juego de Pascua fue en un juego de Atari ¿Ah si? Si En donde los programadores no les daban crédito por sus juegos Ohhhhhhh Y el programador que hizo el juego puso una clave, una llave Y uno abrió una puerta y entraba una parte secreta Ya Y podía ver en un cuadro inferior Ya Podía ver el nombre del creador del juego Ah, mira Pero sabéis que es interesante Que muchos de los juegos como de... Como juegos japoneses Como que a los japoneses tienen esa cosa de que como que no les gusta dejarse Es al revés de como el pensamiento occidental Como que no les gusta dejar su nombre en las cosas Ah, no les gusta dejar su nombre en las cosas Claro, como que son como muy... Pucho, creo que te andone Bueno, me voy a ayudar Si, es que te andone ¿Dónde está ahí? Eh... Ponle un portal ahí en la muralla Mira Y el otro, ponlo... Dan Dan Ah, de la derecha Ah, ahí está Y mira ese portal que tengo yo Ahí disclarlo Lo bueno, hasta la chucha Más izquierda 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 El primero que a los japoneses no les gusta ponerse el nombre Si ustedes se dan vuelta por ejemplo a los juegos retro Eh... Hechos en Japón Kachatoa Inserted disco Ah 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 Stayin' away Stayin' away Ah, una compuerta Espera Ah Ya Como eres mono ¡Ábrete! Lo que estaba hablando era que Los juegos retro como en jamón hecho en japonés, en los créditos no aparecen los nombres de los creadores y es porque aparecen siempre como los nicknames, los sobrenombres, como Inafking, en vez de ser KG Inafune, Inafking, o onda Bun Bun, ¿quién es Bun Bun? ¿cachai? como que nadie sabe. Como foto en japonés. Claro, sí, podría ser. Y la cosa es que hayan dos factores que explican esto. El primero es que los japoneses como que tienen esto de que somos todos un equipo y nadie se tiene que dar como más crédito que el otro, entonces como que al final es como ya un juego en broma y se ponen como los sobrenombres. Y el otro factor... Bueno, yo creo que necesitamos el disco para esto. Es que antes, en Japón, como que había como la... Habían pocos programadores como para, digo, juegos, como que eran pocos. Entonces se conocían entre todos. Claro, entonces lo que se hacía era pues dejélo un poco, como que las compañías lo que hacían era, no, ustedes no pueden poner su nombre porque si no se los pueden llegar, ¿cachai? Se los pueden levantar. Es como, ah, entonces tal persona programó, no sé, como Hironobu Sakaguchi fue el que programó Final Fantasy. Entonces lo voy a contratar. Sakaguchi. Sakaguchi. Seco. Sacarraja. Sí, de hecho, sí. Mira, acá hay un botón. Ah, bueno, soy seco. ¿Cómo? Uh. Ok. Ah, hay que dejarlo apretado. Mantén apretado, mantén apretado. ¿Mantén apretado qué? El palado, el viva. No. Ah, que debe haber otro. Tienen que apretarlo los dos al mismo tiempo. Ah, sigamos el cable. Ah, ya. Este lo apreté yo. Vamos a hacer un cracky lit. Yo, 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 yo les dije. De las galletas cracky. Uh, dos, tres. Un dos, tres. Un dos, tres. Hey. ¿Qué está pasando allí? Condon, condon. ¿Se puede hacer condon? Condon. ¿Cuál es el condon? ¿Cuál es el condon? Dejalo apretado, ¿no? ¿Cuál es el condon? ¿Cuál es el condon? No funciona. Un, dos, tres. No, entonces, espérate. Hay que hacer... Ahí está, salió. Ah, se cerró. Ah, hay que abrirle a tirar un portal. Ya. Un, un, dos, tres. Muy bien. Done. Done. Done in rings. No. ¿Qué? ¿Y ahora qué? Mira, había un signo raro. ¿Qué? Cuando pasé por acá, apareció un signo misterioso. ¿Signo misterioso? ¿El signo de los laboradores Aperture? Sí. ¿Kane Johnson? Aquí. ¿Kane Johnson, aquí? Ya, bueno. Yo hice la parte anterior. ¿La mejor en línea? Ahí está el disco. Vaya, voy a dejar el disco. Oye. Una de las mejores líneas más memorables de este juego. Eh... Cuando la vida te da limones. Sí. Me encanta esa frase. Cuando la vida te da limones. No hagas limonadas. ¡Quema los limones! Conchito madre, ¿no? ¿Qué es esto? Vienen F-15 atacando a tiendas compas. ¡Aaah! ¡Corran! Vienen como unos aviones destructores. No, según yo son... No, no sé. Yo no me acuerdo nada. Son TIE Fighters. ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nos mataron. A propósito. Aaaaah. Oye, hay un mouse ahí. ¿Qué mouse? Hay un mouse. Ah, hay un mouse, ¿verdad? Sí. Y estamos jugando en la versión de Steam. ¡Ey! ¿Se pasaron? Ah, no, no, no. Pasaba nivel 1. Ah, aquí estaba botado el primero. Muy bien, muy bien. Ahora, el nivel 2. ¿El nivel 2? ¿Cuál es el nivel 2? El... Ahí está el 4. Tenemos que buscarlo. Aquí está. No, es el 4. Ahí está el 2. Ahí está el 2. Ahí está el 2. Ahí va. Qué bueno. Estos supuestamente... Ya están todos desbloqueados. Ah, sí. Tienes que explicar eso. Porque ya... Ya los jugué todos. Pero la cosa es que... En el fondo estos son todos los niveles. Y uno va... Como parte por parte, obviamente. Primero el primero. Valga la redundancia. El segundo... La cosa es que en verdad en el juego verdadero uno va desbloqueando cada uno de los ciertos niveles. ¿Cómo? Este era el juego verdadero. Cuando el juego se hace verdadero. Cuando el juego se hace verdadero. Pero ya está desbloqueado entero porque el batón ya lo hizo con Félix. Bienvenido al laberinto del juego. ¡FELIX! Sí. Pero lo jugué en el co-op en línea. De hecho, de repente yo quería darme vuelta el juego y Félix me decía como... Vamos a jugar. Co-op. Yo nooo. Ah, ya sé que hay que hacer. Mira. Es un classic Félix eso. Félix, ven para acá. Félix, ven acá. Ven acá, Félix. Oye, yo no soy Félix. Al... Al... Ahora se pone más difícil. Sube, sube. Oye, esto es nivel 2 ya. Así que requiere un poco más de... De graneo. De graneo. Sígueme. Un granaje. Sígueme. Se conserva el momentum. Seis ridículos. Eso no inventé yo. Sígueme. Ustedes saben que es esa pantalla o no? No, pero estoy acá porque no creo que me vean. ¿Qué pantalla? Te vas a ver siempre. Esa pantalla que tú pasas ahí... Tiene un punto siempre, mira. Ah, sí, porque te saca todos los portales. Te saca todos los portales y destruye todos los ítems. Se llama... Se llama como el... El campo de partículas. Tiene un nombre así muy científico. Este... Este juego está lleno de talla científica. En general, fijarla. Y lo impresionante es que... Hard Life y Portal 2 ocurren en el mismo universo. ¿Sabes eso o no? ¿En serio? Sí. Sí, me contaste de hecho... Cuando estábamos jugando Hard Life. Sí. Sí. Que en este juego... Ya muero. Está el... 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 Espérame en lo que digo. No tengo idea. No tengo idea. Me toca. En este juego aparece el barco que aparece después en el... En el Hard Life 2. Episodio 2. No, no. No llego ahí. Necesito... Y supuestamente ese va a ser el barco... Que va a salir en el... Hard Life 3. Que... Llevamos esperando... El G-Man. Casi... ¿Cuántos años ya? Salió el 2004. Llevamos esperando más de 10 años... Una secuela. Pucho... Cache... 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 Juan... Espérate... Voy a grabar esto con mi celular... Te necesito... Esa hace mi ringtone... Ya oye... Baja... Baja... No, mira... Baja... No... Necesito que bajes... Baja... No... Es que... Cache... Siempre... Pone el portal arriba... Pone el portal arriba... Arriba, allá... Arriba para que yo suba... Apuntalo... Para que yo suba... No... Ese no... El otro... ¿Dónde? ¿Aquí? Eso... Pero ahora ponme el otro que en el suelo para que yo pueda pasar... Pónselo... Pónmelo... Ahora... 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 Ahora que no se no... Pfff... 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 Después de que me voyaste... Porque te ayudara como una lineita y probaste... Pfff... Pfff... Caccia en el hueco... Pfff... Esa caldaña... Ahora si te puede pasar... Ah... Salta rápido... La caldaña... Va a sacar la cámara incluso... Pfff... Ehi... Apri el botón... Pfff... Aprieta el botón... Es como que te tratara como un niñito... Aprieta el botón niñito... Aprieta el botón niñito... Pfff... 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 Puele disparar y matar a la otra persona... Pfff... Se le va a poner la mamá... Se le va a poner la mamá... Eh... Si, haga una mamá... 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 ¿Cómo no podemos saltar a este lobo? No me interesa nada lo que hay que decir... Mira hay un mono en la... El lobo está saltando... Es como de Vivi... ¿Es como qué? Vivi... ¿Es OP? No, ya no es OP... Vivi es OP... En el último Smash... Le bajaron el... El poder de ataque... Yo igual usaba Didi... Y era mi segundo mono... Didi Conga... Didi Conga... No, Donkey Konga... ¿Donkey Konga? Si... Trixi Conga... Trixi Conga... Oye... Eh... En un par de semanas más... En la E3... Se va a revelar... El próximo... Personaje... Que va a unirse... En el Smash... Lo único que me importa... Es si ha salido Fallout 4 o no... Va a salir... En la Minimicción de la Vía... Te tengo... En este minuto... Te tengo... Buenas minutos... Y me lo voy a copiar de todas maneras... Pucho... Subete eso... Así que en verdad... Ah... Infinito... Se va a deshacer... Entonces yo tengo que cambiar el portal... Si... El... 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 De nuevo... Si... Cuando este... Ahí... De nuevo... Si... Hay que meter al botón... De hecho... De hecho... Hay un... Eh... Logro... Es como... velocidad terminal... Cuando... Cuando estas mucho rato ahí... Alcanzas como la velocidad terminal... Que supuestamente es como la velocidad más rápida... Ah... En serio... Que te puede ejercer la gravedad... Si... Un logro... Ya, tienes que hacer lo mismo... Ponen un portal... aquí y acá. Abajo y arriba. Y ahí cambiarme el rojo para allá, después de meter el botón, porque ya. Déjalo que caiga harto rato. La verdad, el rojo no. No, el rojo no está ahí. Pero un momento que es primero el botón y después el rojo allá. ¡El rojo, weón! Ya, ya. Se acabó todo el momento. Chucheta. Adlas pebo la boca. Hey, muy bien. Pucho va a seguir escondido. No me pueden mirar. Entonces lo dejamos hasta aquí. Próximo video de Portal 2, más Portal 2. Muy bien, nos vemos. Es muy tarde.